Hola a todos gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva reacción para el canal En esta ocasión vamos a videoreaccionar a un rap que se llama Anime vs Videojuegos Especial de 5000 suscriptores parte 2 Darkstar Fit, varios artistas Me la pidieron esto hace unas dos semanas más o menos, creo, no estoy seguro Y pues decidí reaccionarlo justo ahora Así que vamos a ver que tal está este rap de esta batalla Supongo de rap entre animes y videojuegos El siguiente rap contiene unos niveles de epicidad aparentemente inalcanzables por el ser humano Disfrútenlo a su pro... Ok, vaya humildad al principio del video Sean bienvenidos a la última friki batalla de rap legendaria En esta ocasión tenemos al anime contra los videojuegos Vamos a ver No creo que haga falta Nick que me presente Soy el ídolo de tantos niños y adolescentes Tener en mente los ventos sin super saiyan Si estupiese en pase Dios ya habría acabado la batalla Pero prefiero poner las cosas interesantes Por eso vengo con la ayuda de todo mi equipo Para así poder hacer frente a mis contrincantes Demostrar que los juegos son peores que estos dibujitos El hijo de espalda entra de una vez Ah, Kratos por su Goku, ok Cierto, Kratos es una bestia Y estas putas, putas, tome de frente que morirán Vamos a Luffy, ok Debo aquí, no he jugado Skyrim, así que de esto no sé nada O sea, de anime solo va a ser de los animes más populares supongo Esta pantalla va a resultar aburrida Cuando rompo vuestros rostros sin golpes Solo con rimas el Teresco me la suda Voy directo al infinito He llegado a ser Jokande Y aparezco en los escritos Una historia legendaria ¿Qué más lo quisiera en juego? De innovación se ha acabado Ya no saca nada al nuevo Ya, solo es mi nombre El que sea listo se esconde A mi me venas entre mi enorme No llaves, padre, vuelve a sus torpes Movimientos lentos del dibujo Estad de atento Como el reino del VIX se explota Con y tal momento Ya, 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 estáis de moda Puede con vosotros donar Hasta a mí me han hecho un manga Me he infiltrado en vuestras donas Todos mis juegos son la clave Y no hay necesidad de oba a oba acción Para mí que se despide sola Si, Wokin, pero... Nacho Nacho les va a ganar con el Nakama Power Nosotros somos miles Así que venid aquí y luchemos sin más Si lanzo mi llamacada No la podréis esquivar Fui criado por dragones Y yo vuelvo con mis venas Es el entretenimiento de frikis Que me tempenas Párense, mira a quien llegó Soy Link Soy el vínculo que solo viene a brindarle su fin Pero claro, lucho contra inadaptados Que se creen los amos Y no saben con mi fuerza Yo los dejo de lado Vamos, soy del heredé Hyrule Cuando empuño mis armas No los nieguen, me veo culo Pero basta Que mi tiempo se casa Ya lo saben, yo soy Lindsay El que a todos aplasta Ha llegado Tórico Y hoy seréis mis esclavos Hoy comeré por fin A unos especímenes raros Que quedarán impactados Cuando vean que su muerte está presente Cuando suelta el quinto Un play golpe del clavo Así se habla, Tórico Kumatsu genial Ha llegado justo a tiempo Ayúdame a continuar Por supuesto No hay duda Acabáis de lograr Que Tórico saca un demonio Que no podréis derrotar Mientras Mario El escenario El fontanero El más famoso O sea, ya se tardaba Son precarios Los vestuarios De nenes Universitarios Mercenarios Contra quienes son Héroes solidarios Solo está ya de Nintendo A ver si lo entiendo Creen poder contra mí Un viejo que tiene mis drogas A cucas Es medio mono y se crean en sí Una zorrita de nueve Con las ha comprado Un chicle de goma A quien en verdad Pensó que esto Siquiera alcanzaba Nuestro nivel Ok Ah, me doy ya Ok Labo de este tipo Me da risa Ah, Saitama Vamos, Saitama No he jugado En ninguno de estos juegos Kaneki, claro Ah, Dante Ah, desde Kratos No me presiono tan fuerte Me gusta el rap de este De Dante Y Dante fue el último Genial Y tras esta batalla De dimensiones Conoceles Ninguno de nuestros personajes Tuvo fuerzas Para seguir competiendo Y ese fue el fin De las riqui batallas De rap legendarias O tal vez no Ok, este es el final de temporada Supongo Me gustó el video Está bueno el rap Debo decir que los que más me gustaron Fueron el de Goku El de Saitama El de Kratos Y el de Dante Fueron los raps que más me gustaron Algunas voces La verdad no encajaban muy bien Con los personajes Debo decirlo No me gustó Mucho Que digamos Pero en general En general la batalla Estuvo bastante buena Me gustó Espero que también a ustedes Les haya gustado Si fue así Regalenme un like Recuerden que el link Al video original Yo se los dejo siempre En la descripción del video Yo me despido Y nos veremos En la siguiente video Así que pues Hasta entonces ¡Gracias!